¿Qué es el tapón de radiador? Si no la diagnosticamos adecuadamente nos va a provocar que cambiemos otras cosas innecesariamente, así es que es muy importante hacer este servicio preventivo, como en este caso por ejemplo. Si se va a manipular el tapón de radiador tiene que ser con el motor frío, eso es muy importante y quiero recordarlo y recalcarlo otra vez que si vamos a manipular la tapa de radiador tiene que ser con el motor totalmente frío, con el auto frío. En otras palabras, por ejemplo este tapón de radiador como se puede ver y este radiador tienen problemas de óxido y si observamos más de cerca se ve ya el tapón de radiador ya cuarteado, se ve bastante maltratado ya, incluso oxidado aquí de los lados. Es posible que todavía esté haciendo su función pero en un momento determinado va a fallar, ya sea una de las válvulas, el mismo sello del tapón o algo puede fallar aquí, así es que por ejemplo, si queremos hacer mantenimiento preventivo, como en este caso, voy a retirar esta tapa de radiador y voy a poner una nueva. De esa manera, voy a evitar que falle sin previo aviso, poniendo un tapón de radiador nuevo, ya estamos dando solución de manera preventiva a lo que es una posible falla. A lo mejor este todavía aguantaba pero no sabemos en qué momento iba a fallar, por eso estamos hablando de mantenimiento preventivo. Y una de las ventajas de ver este tipo de cosas, este tipo de detallitos, dárselo el tiempo de ver estos detalles, de hacer una inspección de un auto, o sea de nuestro mismo auto, es importante este tipo de cosas porque por ejemplo aquí ya estoy mirando que aquí hay problemas de óxido en este sistema, entonces sería aconsejable también tener en mente en un momento determinado hacer una limpieza todo lo que es el sistema de enfriamiento. Pero voy a dejarlo, no me voy a meter mucho a eso, vamos a poner la tapa de radiador nueva. Ahí la ponemos y ahí tenemos nuestro mantenimiento preventivo. Esta tapa se pide como tapa de radiador nada más y se pide también por marca y modelo para que la especificación de presión que tiene sea la misma que la original obviamente o la que traíamos, o sea la correcta que el sistema necesita. Entonces ya terminamos esto, como se puede ver es bien fácil, ahora vamonos a lo que es el tapón de la gasolina. Aquí vamos a quitar el tapón de la gasolina, me lo voy a llevar allá donde haya más luz para mirarla de cerca, pero esa también la vamos a cambiar. Ok, aquí está la tapa del radiador, ya se ve algo vieja, si nos fijamos muy de cerca, vemos que no está del todo estropeada, pero en muchos autos cuando quitamos este tapón de la gasolina nos damos cuenta de que ya está agrietada, muchas veces ya ni siquiera tienes este empaque de aquí. Y todo ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, incluso cuando está muy duro, este empaque tiene que estar suave. Incluso cuando ya está muy tieso, no hace su función de sellar lo que es el tanque de la gasolina. Y nos puede ocasionar la luz del check engine con código de sistema EVAP. Entonces no vale la pena que por un tapón de radiador, que no esté funcionando al 100%, aunque no esté totalmente estropeado, nos vaya a encender la luz del check engine con un código de sistema EVAP, y eso provoque que no pasemos los test o las pruebas de smog, o eso provoque que lo podamos llevar al mecánico a que nos hagan un diagnóstico, para solamente cambiar un tapón de la gasolina. No vale la pena. Los tapones de gasolina no son caros también. Y cuando ya, como en este caso, pues todavía no se ve tan, se ve maltratado, se ve que ya tiene años de uso, pero no se ve totalmente estropeado. Pero de todas formas, lo voy a cambiar. De esa manera ya se evita tener ese tipo de problemas. Es mantenimiento preventivo, que pocas veces se hace. Como se puede ver, en el caso de este, si tiene lo que es el empaque totalmente nuevo, suave. Tiene el sello aquí adentro todavía. Lo cual nos va prácticamente a garantizar que no vamos a tener problemas. Y no es muy caro, este ni siquiera cuesta 10 dólares. Cuesta creo que 5 dólares, algo así, entre 5 y 8 dólares. Es que ya lo voy a poner y, pues aquí voy a terminar el video. Nada más son cosas bien sencillas, que nos pueden evitar dolores grandes de cabeza o costos de reparación más caros. Simplemente lo puede hacer cualquiera. Las partes son fáciles de encontrar. Y, como lo mencioné al principio, es mantenimiento preventivo, que cualquiera puede hacer. Ya es decisión de cada quien. Hay gente que le gusta dejar las piezas hasta que truenen. Hasta que de veras se ocupen, pero eso ya es decisión personal de cada quien. Esto no más es una sugerencia. Ya, entonces voy a poner el tapón allá en donde va y ya vamos a terminar el video. Entonces ahí lo vamos a poner. Ahí quedó. Y ya todo está listo. Y bien, pues yo creo que de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.